Y todas, la altura me exige una respiración profunda. Muchas gracias por esta oportunidad. Para la comisión es una responsabilidad, es un compromiso, es una preocupación abordar en este contexto la situación que viven nuestros países, nuestros pueblos. Y agradecemos profundamente la posición de comunicación, de información, de apoyo de toda la sociedad civil, de las organizaciones de… ¿Dónde está mi hoja? Esta no es. Sí. Bueno, es que la tengo aquí para la división. La necesidad del aporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la universidad, es la universidad, de la defensoría, bueno, el tema comprometido directamente con mi relatoría, porque para nosotros es un momento oportuno poder tener esta reunión, poder contar con la presencia de la ilustre representación del Estado chileno, de su compromiso por asistir a esta audiencia que convocáramos de oficio, en base precisamente a ese sentimiento de compromiso, de responsabilidad, pero también de solidaridad con todo el pueblo chileno. Autoridades, sociedad civil, organizaciones en general. Vamos a distribuir el tiempo para la sociedad civil, le vamos a dar 15 minutos a las entidades autónomas que están acompañándonos, les vamos a dar 10 minutos que podrán distribuirse entre ustedes y 15 minutos para la representación de las autoridades del Estado. Luego estaremos haciendo algunos comentarios, los comisionados y comisionadas presentes, y las relatorías igualmente. Me acompaña en el día de hoy el comisionado Luis Ernesto Vargas como relator de país, la comisionada Flavia Piovesán, el secretario ejecutivo, las secretarías adjunta y las relatorías especiales de la comisión. Entonces, poder escuchar hoy, como objetivo de esta audiencia, tener una visión de las partes, de ambas partes, de lo que hoy está viviendo Chile en la situación de protección, defensa de los derechos humanos en un contexto específico de las protestas sociales. Vamos a darle de inmediato la palabra a la sociedad civil por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la Universidad de Chile y como parte de la sociedad civil, queremos agradecer a la Comisión Interamericana su preocupación frente a la situación de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que vive Chile. Sin duda, esperamos que esta audiencia sea de utilidad para poder entregarles una visión integral sobre la necesidad de continuar con la supervisión internacional y la protección de derechos humanos. Cada una de las instituciones convocadas hará uso de la palabra dos minutos y medio y lo que le solicitaríamos, presidenta, es que tenga a bien concedernos un minuto final para algunas peticiones concretas de parte de la sociedad civil. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos hoy día está amenazada en Chile. El Estado ha transgredido su obligación de debida diligencia para poner cese a violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos humanos consagrados en la Convención, como son el derecho a la seguridad y libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral y a la reunión. Como llegamos aquí, tengan en consideración que este año el Ejecutivo promulgó una ley para permitir la expulsión sin debido proceso de niñas y niños de las escuelas y que sigue impulsando un proyecto que faculta el control policial de identidad y pertenencias de adolescentes sin indicio alguno de delito. Tengan en consideración también que Carabineros solo en 2018 realizó más de 73.000 controles ilegales a adolescentes, de los cuales cerca de 3.000 terminaron en detenciones también ilegales. No hay siquiera una sanción administrativa por estos ilícitos. ¿Cuál es nuestro punto? La criminalización del derecho a manifestación y la discrecionalidad del actuar policial no son una práctica aislada sino una política de Estado que a contar del 18 de octubre se extremó para reprimir una movilización social por derechos sociales y económicos y tratarla como un enemigo interno. Masivos movimientos sociales de estudiantes, mujeres y trabajadores han interpelado cada año al Estado por la precariedad de la vida en que vive la mayoría. En Chile, el 1% de la población concentra el 26% de la riqueza. La mitad de los trabajadores gana menos de 510 dólares al mes y promedia pensiones por el 20% de su salario. Los hogares destinan en promedio el 73% de sus ingresos a pagar deudas. En 2018, más de 20.000, 26.000 personas fallecieron en listas de espera del sistema de salud cuyo crónico déficit de financiamiento este octubre llegó a una crisis sanitaria por la falta de insumos en algunas regiones. No es la disponibilidad de recursos lo que impide al Estado chileno cumplir su compromiso, impide cumplir su compromiso de lograr progresivamente la efectividad de los derechos sociales como establece la Convención, sino su resistencia a encauzar democráticamente la movilización de la sociedad que los anhela. Los gobiernos son democráticos no solo por cómo son elegidos, sino por cómo ejercen el poder. Por eso, la crisis de derechos humanos que afecta a nuestro país es también una crisis de la democracia, cuya forma de resolución tendrá repercusiones para bien o para mal para toda nuestra convulsionada región. Muchas gracias. Somos estudiantes, profesoras y profesores y miembros de organizaciones de derechos humanos que nos reunimos en el contexto del estado de emergencia para prestar apoyo jurídico y monitorear las vulneraciones a derechos humanos producto de la masividad de estas. Hoy, exponemos un balance de lo que hemos observado en las calles, cuarteles policiales y hospitales. Nuestras cifras, obtenidas autónomamente y solo por casos en Santiago, salvo excepciones, evidencia patrones comunes en la represión estatal a la protesta social, que configuran un escenario de violaciones graves, sistemáticas y masivas de derechos humanos en Chile. Hasta el 7 de noviembre, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile ha recibido 1.015 denuncias, enfatizando cuatro grupos de conductas. En primer lugar, las lesiones graves provocadas por impactos de proyectiles balísticos en tres casos, impactos de proyectiles no balísticos en 730 casos, implicando los más graves lesiones oculares en 122 de estas circunstancias, que a su vez incluyen mutilaciones. Encontramos además otras lesiones graves, entre ellas fractura de costilla, perfuración de pulmón, esguince cervical, entre otras. Además, encontramos torturas y apremios ilegítimos en al menos 48 casos, entre los cuales se encuentran golpizas reiteradas, incluidas quemaduras e intentos de ahorcamiento, amenazas e intimidación, vejámenes y humillaciones. En tercer lugar, encontramos detenciones ilegales, observándose casos de detenciones realizadas por agentes policiales, vestidos de civiles, en vehículos no institucionales o sin placa patente, y además, detenciones en lugares no habilitados para ello. Honorable Comisión, estas son solo algunas de las cosas que están ocurriendo en Chile. No más represión a la protesta social. En los cuarteles policiales, mujeres son obligadas a desnudarse, sentarse en cuclillas, hacer sentadillas, en algunos casos permanecer así un periodo prolongado de tiempo. Mientras permanecen desnudas, reciben golpes, burlas, humillaciones, miradas lascivas, insultos y amenazas, incluso inspección genital, amenazadas de golpe, violación o asesinato. Las policías abusan sexualmente a las mujeres, tocándolas en vaginas, glúteos o pechos. Hemos recibido cinco denuncias del colectivo LGTBIQ+, que informan las mismas conductas contra las mujeres y además, encerrar a mujeres lesbianas en celdas con hombres, amedramientos e insultos homo y lesbofóbicos. De las 1.015 denuncias recibidas, 974 señalan a carabineros como responsables. Todo hecho de extrema gravedad, que han afectado también a niñas, niñas y adolescentes. El Estado de Chile, en la transición democrática, asumió la responsabilidad de implementar garantías de no repetición expresadas en el compromiso del nunca más, lo que ha sido vulnerado por las violaciones a los derechos humanos que han enlutado al país las últimas semanas. Honorable Comisión, el Colegio de Abogados de Chile viene a poner en conocimiento de esta Comisión denuncias que ha recibido desde asociados en orden a que no se les ha permitido entrevistarse con los detenidos en comisarías y unidades policiales, asimismo como no se les ha permitido a los abogados tener acceso al registro de detenidos. Dicho registro, según nuestra Constitución, es un registro público, situación que también sajó el órgano competente en materia de transparencia hace unos días, oficiando al director de la policía, al general director de Carabineros. Sin embargo, y pese a que también el Colegio de Abogados tomó y acogió los amparos profesionales deducidos ante nuestra orden y ofició asimismo al general director de Carabineros, esta situación continúa, tanto que en el día de hoy se ha solicitado al Colegio de Abogados que se hiciera parte en un recurso judicial para poner término a esta situación. Queremos visualizar que si los abogados y abogadas de Chile no pueden ejercer adecuadamente los derechos que le competen como profesionales y que dicen relación precisamente con poder tomar contacto con sus defendidos, con los detenidos, poder ejercer el derecho que la Constitución consagra, que la ley consagra, malamente vamos a poder ejercer una garantía respecto de los detenidos. Si nosotros no podemos acceder a ellos, ¿cómo pueden tener acceso a la defensa jurídica? Muchas gracias, comisionado. Primeramente quisiera agradecer a la comisión la invitación a participar de este foro. La Asociación Nacional de Magistrados tiene en sus estatutos como uno de sus objetivos principales el respeto y protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Durante la crisis social desatada en octubre del presente año, ejecutamos las siguientes acciones. Se realizaron a nivel nacional una serie de coordinaciones con otros intervinientes en el proceso penal y de familia, en especial el Instituto Nacional de Derecho Humanos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, con el fin de cautelar debidamente los derechos de los detenidos por causa de los estados de excepción, debido al alto número de detenciones que en general se duplicaron y hasta triplicaron de su número habitual. A medida que se recrudecieron los actos de violencia, emitimos una declaración pública llamando a quienes ejercían funciones de orden y seguridad a respetar los derechos fundamentales y a utilizar el uso racional de la fuerza conforme la normativa internacional vigente. Además, jueces y juezas de garantía y familia recorrieron comisarías de carabineros del país para observar las condiciones de detención de las personas recluidas en dicho recinto. A lo largo de la situación de crisis hemos observado algunas deficiencias de funcionamiento del sistema que queremos compartir con la comisión con el fin de hacer un llamado al Estado a corregirlas. Hay un aumento considerable de detenciones ilegales a lo que suma un aumento en las querellas presentadas por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados de las detenciones originadas en esta crisis, sumada a las denuncias de oficio realizadas por jueces y juezas de garantía en igual sentido y recursos de amparo acogidos por vulneración de garantías en los cuarteles policiales. En las comisarías de carabineros de Chile se ha dificultado el acceso a la información sobre la identidad de las personas detenidas, entorpeciendo con ello la labor de abogados que querían asumir la defensa y aumentando de manera innecesaria la angustia de los familiares de las personas detenidas. En lo concreto, nuestra asociación en materia de infancia le entregó al Presidente de la República un petitorio con un conjunto de medidas urgentes para implementar en especial la creación de una defensoría jurídica de los niños, niñas y adolescentes y una policía especializada que evite la victimización que en sede judicial y policial lamentablemente hemos detectado en estos días. Se hace necesario además garantizar y reconocer debidamente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes y para ellos es urgente abocarse en forma preferente a la ley que crea un sistema de garantías de derechos de la niñez. Creo, honestamente, que con lo que aquí he descrito se marca un antes y un después respecto de la manera en que los jueces y juezas chilenas estamos enfrentando la crisis y dejando atrás la pasividad con la que reaccionó el Poder Judicial durante el periodo de la dictadura. Muchas gracias. Amnistía Internacional cuenta con un equipo de crisis y respuesta táctica que se despelega en el terreno ante alegaciones de graves violaciones a derechos humanos o crímenes del derecho internacional. En el pasado, este equipo se desplazó a Nicaragua, a Venezuela y a Honduras. Ahora nos encontramos en Chile debido a las graves alegaciones de violaciones a derechos humanos. Si bien la misión no ha concluido, tenemos importantes conclusiones preliminares que nos gustaría compartir con la Comisión Interamericana. En particular, la organización cree que hay tres elementos indispensables para entender esta crisis. Primero, la gravedad de las violaciones. Se han documentado hasta el momento casos de violación al derecho a la vida, a la integridad personal, por el uso excesivo de la fuerza, además de actos de tortura, los cuales incluyen violencia sexual. En estos casos, se destacan las muertes a manos de personal del Ejército en el contexto del estado de emergencia, las lesiones oculares irreversibles por arma de fuego o por golpes propunados por la autoridad. Asimismo, se han documentado casos de violencia sexual como una forma de castigar a quienes se manifiestan. Dos, violaciones de carácter generalizado. Se están cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada. El INEDH ha interpuesto más de 160 querellas por tortura y ha reportado más de 1.700 personas heridas desde el 17 de octubre, de las cuales, más de la mitad son por armas de fuego, además de 5.000 personas detenidas en tres semanas. Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional ha procesado en dos semanas aproximadamente la mitad del total de denuncias que recibió en el 2018. Todos estos casos corresponden mayoritariamente a tortura y uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones. Tres, continuidad de las violaciones de derechos humanos. El término del estado de emergencia, el retiro de los militares de las calles, no disminuyó significativamente las violaciones de derechos humanos, principalmente aquellas cometidas por cabraineros de Chile. El cambio de gabinete tampoco disminuyó la situación. Es más, se siguen cometiendo violaciones. La misión sigue documentando graves violaciones a derechos humanos. En conclusión, la evidencia con la que cuenta Amnistía Internacional hasta el momento le permite concluir que no nos encontramos frente a violaciones de derechos humanos de carácter aislado, sino por el contrario. Se trata de violaciones que parecen tener el carácter de generalizado. El uso excesivo de la fuerza y a veces de forma innecesaria ha sido la constante en esta situación. Incluso podría intensificarse tras las medidas propuestas por el presidente Piñera el 7 de noviembre. Para Amnistía Internacional es particularmente grave el uso de armas con balines o perdigones contra las manifestaciones. La organización hace un llamado urgente al Estado chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Gracias. No, está fallando. Ahí sí, ahí sí. Ese tiempo me lo descuenta, Presidenta. Presidenta, en el marco del Estado de Emergencia, pero también posterior a su levantamiento lo que ustedes han podido escuchar es una constante de violaciones de derechos humanos en el marco de la legítima protesta social. Por tanto, queremos formular algunas peticiones en concreto. En primer lugar, solicitamos a la Comisión Interamericana que exija al Estado de Chile y particularmente al Gobierno cesar de inmediato la represión y las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. Asimismo, se debe iniciar un proceso para conocer la verdad de lo acaecido en Chile, establecer las responsabilidades correspondientes y reparar a las víctimas. La sociedad civil en Chile tiene un compromiso profundo para que esta vez no haya impunidad. valoramos sin lugar a dudas que el Gobierno haya aceptado el clamor ciudadano de acceder a la visita en loco de la Comisión al país. Por ello, solicitamos en este acto que la Comisión prepare un informe general sobre la situación de derechos humanos en Chile a partir de la visita en loco. Dicho informe debiera dar cuenta integral de la violencia institucional, los déficits democráticos y la falta de protección efectiva de los derechos humanos y dar recomendaciones que sirvan como pautas de actuación a las autoridades. Solicitamos que dicha visita cuente con el apoyo de las relatorías DESCA y Libertad de Expresión y además también con un compromiso de todas las relatorías temáticas, en particular la de mujeres, pueblos indígenas, grupos LGTBI y niños, niñas y adolescentes. En el marco de las atribuciones que le confiere la Convención Americana y su reglamento comisión a partir del informe que se realice y las medidas que adopte el Estado solicitamos que la Comisión considere y evalúe incluir al Estado de Chile dentro del capítulo cuarto de su informe anual, donde se deja constancia histórica de las situaciones más graves, masivas y sistemáticas de violaciones de derechos humanos en la región. Por último, el carácter grave, masivo, sistemático de las violaciones que hemos denunciado debiera ser que la Comisión ponga en carácter de urgente en función todos los mecanismos a su disposición para la protección de los derechos humanos en Chile. Por ello, solicitamos estudiar la creación de un grupo de trabajo para el caso de nuestro país similar a los mecanismos que en estos momentos existen en el continente para otras situaciones tan graves como la nuestra, es decir, la de Venezuela y la de Nicaragua. Agradecemos, señora Presidenta y miembros de la Comisión su atención y quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier aspecto de nuestra presentación. Muchísimas gracias. Paso inmediato a la representación de las entidades autónomas, Instituto Nacional y la Defensoría, distribuyéndose el tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta, honorable comisión, secretarios, secretarias, relatores especiales. Vamos a irnos el tiempo con 5 minutos cada institución. En 5 minutos es imposible comunicarle a todos la situación que vive Chile, pero lo haré directamente, sin rodeo. La situación en Chile es grave y en Chile se han violado los derechos humanos. No nos confundamos porque una cosa es la responsabilidad penal individual que en este momento está en curso, pero otra cosa muy diferente son las violaciones de derechos humanos que existen en los casos que nosotros hemos conocido y las denuncias que nosotros hemos procesado. La responsabilidad penal va por cuerdas separadas y en eso existe un compromiso junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, actuando coordinadamente con el Instituto de que no existiera impunidad. La Honorable Comisión, así como los demás participantes, tiene los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se lo entregamos en una carpeta, y en ese contexto de crisis los datos que informamos tristemente son una realidad del país y son casos que solo pueden aumentar con el paso del tiempo y están aumentando. Tenemos que poner un alto y eso en el Instituto es muy claro, llamando inmediatamente a deponer todos los actos violentos que afectan los derechos humanos y por supuesto con las prácticas de violación de los derechos humanos. Me quiero detener en cuatro situaciones en honor al tiempo. Una primera situación es la vulneración del derecho a la manifestación pacífica. Nosotros hemos documentado una gran cantidad de prácticas sobre uso indiscriminado de la fuerza. Está en los informes más detallados. Una segunda situación, hemos conocido y accionado judicialmente en casos de violencia sexual, donde las víctimas son hombres, mujeres, niños y niñas. De las vulneraciones reiteradas se encuentran los desnudamientos. Es inentendible que el Estado, sabiendo que esto está prohibido, aún así se sigan registrando denuncias. De las 283 acciones judiciales que nosotros hemos realizado, 52 son por violencia sexual hasta la fecha. Una tercera situación es que existen cinco personas asesinadas por acción directa a agentes estatales. El Instituto está accionando en cada uno de estos casos y existen otros casos que se están evaluando, por supuesto, por el Ministerio Público y el Instituto tomará las decisiones cuando tenga más información. La cuarta situación que creo que es la más urgente es que en Chile existen 197 personas que han sufrido trauma ocular, especialmente por disparos de escopetas, pero también por otras armas como lanzamiento de bombas lacrimógenas. El último caso que creo que todos hemos conocido y que nos ha afectado profundamente es el del estudiante en Santiago que este sábado ya perdió un ojo y probablemente pierda su segundo ojo. Los casos no se concentran en Santiago, probablemente en Santiago están los casos más conocidos, pero esto es en todo Chile. ¿Cómo se explica entonces que tengamos este patrón? Esto es una pregunta que nosotros no hacemos. Y nuevamente no nos confundamos. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad de prevenir la vulneración de derechos humanos. E independiente que nosotros encontremos a la persona que haya disparado, ese disparo no pudo sino haber salido por un agente del Estado. Entonces, ¿qué esperamos para poner un alto a esta situación? Y creo que el gobierno con lo que ha anunciado el día de ayer y el director del instituto también lo ha dicho, puede ser un avance pero nosotros estamos muy preocupados de que esto no genere nuevos casos y realmente esperamos que esto termine. Junto con estas situaciones urgentes porque para el uso de escopetas con daño ocular es urgente, hay que señalar que han existido también casos de afectación a la libertad de expresión contra comunicadores sociales que también la sociedad civil y el instituto ha transmitido a la relatoria especial. Ante esta situación de violencia también hay que tener una reflexión en base a los derechos humanos porque Chile está en crisis y parece que necesitamos un debate muy profundo sobre el acceso y garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El gobierno también anunció un proceso de cambio constitucional y esperamos que ese proceso sea participativo. El Instituto Nacional de Derecho Humano en el año 2014 y 2015 ya dio lineamientos como ese proceso tiene que cumplir estándares internacionales. Y eso podría ser una forma de salir de la crisis. no llamando al cosena con diálogo y justicia. Por otra parte, la Honorable Comisión sabe muy bien que la vigencia de los derechos humanos necesita un ambiente de paz y diálogo y la violencia venga donde venga es contraria a los derechos humanos. Quiero aprovechar esta oportunidad y el instituto siempre lo condena, que el instituto condena la violencia enérgicamente. Y el sistema interamericano también tiene experiencia sobre lo que ocurre cuando existe una percepción que el Estado es incapaz de respetar y garantizar los derechos humanos. Y surgen los grupos de autodefensa. Ante la frustración y el miedo que se enfrentan a otros ciudadanos y cometen delitos. Eso pasó ayer en Miña del Mar. En Miña del Mar una persona le disparó a manifestantes hiriendo a uno. Esa persona está en prisión preventiva y es una preocupación para nosotros. Ese germen que es peligroso sabemos por la experiencia de nuestros países vecinos que es muy peligroso y no cometamos ese error en Chile. Desde el 19 de octubre Chile no va a volver a ser el mismo. Eso lo ha dicho el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda. Pero los cambios tienen que ir en la dirección de garantizar derechos humanos, no debilitarlos. Sería inaceptable que la crisis nos llevara a una disminución del espacio democrático. No podemos permitir la disminución del espacio democrático. No nos olvidemos también de las víctimas porque las cifras representadas en los informes de la sociedad civil tienen nombre y apellido, tienen cara. Y no solo hay que garantizar la justicia y luchar contra la impunidad sino que asegurar su reparación y el derecho a la verdad. Quisiera finalizar mi intervención, señora Presidenta, señores comisionados, agradeciendo también que el Estado haya invitado a la Comisión Interamericana y tengan por seguridad toda la garantía que el Instituto va a cooperar con toda su actividad en Chile. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores comisionados, Patricia Muñoz García, defensora de las niñas de Chile, agradezco por cierto la invitación y convocatoria y también el que se ha generado esta audiencia de oficio por parte de esta comisión para abordar la grave situación que enfrentan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Me permito tener una presentación que ustedes podrán observar y que dice en relación con aquellos casos que directamente como institución nosotros hemos recibido en términos de denuncia de niños, niñas y adolescentes y ustedes pueden apreciar en esa gráfica que tenemos a lo menos 174 casos en que niños, niñas y adolescentes de nuestro país a lo largo de todo el país han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. También pueden apreciar ahí la distribución de cómo son los tipos de lesiones que han debido enfrentar como víctimas estos niños, niñas y adolescentes. Acá solo están expresados los números. Me encantaría que ustedes pudieran conocer cada una de esas caras porque para el Estado hablar de 5 o 20 personas tiene que ser hablar de personas que han sufrido directamente del accionar estatal y la frialdad que tienen los números no logra transmitir menos en 5 minutos la brutalidad de la violencia estatal. Tenemos heridas a balas en 12 casos de niños, niñas y adolescentes. Balas disparadas por agentes del Estado. Heridas de perdigones en 26 casos, 55 casos de agresiones físicas en que hay agentes del Estado o policías que se creen que pueden utilizar su fuerza y el mandato constitucional no para proteger a quienes juraron defender sino que para violentarlos. 5 casos de niños con trauma ocular. La distribución por género tenemos 28 casos de niñas y 130 de niños. También tenemos lo que es súper grave después de una declaración contundente del Comité de los Derechos del Niño de que en Chile se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños bajo tutela del Estado. Pues bien, 79 casos de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado en el sistema de protección víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos distribuidas en la forma que ustedes pueden ver en la tabla de al lado. 24 casos de lesiones corporales, 3 casos de heridas de bala, 3 casos de heridas por balín, 3 casos de perdigones, 3 casos de lesiones por lacrimógenas. Y lo que entonces observamos además son las cifras del Ministerio Público, organismo autónomo que tiene la responsabilidad de investigar criminalmente a quienes cometen delito. 1.089 víctimas en Chile de violaciones y de delitos constitutivos de vulneraciones a los derechos humanos distribuidas en qué forma? 770 casos de apremios ilegítimos, 267 casos de abusos contra particulares, 24 casos de tortura, 38 casos de desnudamiento, 4 amenazas de agresión sexual, 9 abusos sexuales y o violaciones, una detención ilegal. ¿Y quiénes son las instituciones involucradas en estos hechos? 766 de esas denuncias dirigidas contra carabineros de Chile, 58 contra el personal de ejército, 22 contra la policía de investigaciones y 8 contra el personal de la Armada. De estas 1.089 víctimas, 161 son niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que ciertamente a la luz de los antecedentes de Oasis no tiene nada. ¿Qué es lo que pasa desde la perspectiva de esta defensora de la niñez y de su equipo? Respecto de los niños, niñas y adolescentes en Chile en general, el Estado de Chile ha incumplido su deber de prevenir las vulneraciones a los derechos humanos. ¿Dónde está la subsecretaría de la niñez? ¿Dónde está la subsecretaría de derechos humanos? ¿Qué rol tienen respecto a las acciones que se decretan del Poder Ejecutivo? La delegación que se presenta del Estado es la mejor manifestación de la forma que ha elegido el gobierno de Chile para enfrentar una crisis social, la represión policial a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ha incumplido el deber el Estado de asegurar el debido ejercicio a la manifestación pacífica, que es un derecho humano que nos rige a todos los que estamos sentados en este lugar y ha incumplido el deber de prevenir la delincuencia y de controlar el orden público respetando los derechos humanos porque el control del orden público nunca puede estar bajo el alero de la vulneración a los derechos humanos. Ha infringido derecho a la vida, derecho a la salud en sus ámbitos psíquicos y físicos, derecho a la educación y libertad ambulatoria. Respecto de grupos específicos, estimada Comisión, ¿ustedes creen que la violencia policial se produce recién el 18 de octubre? Pues lamento decirles que no. En Chile hay grupos de niños, niñas y adolescentes que llevan sufriendo la represión policial y la lógica estatal desde hace bastante tiempo. Los niños, niñas y adolescentes mapuches, los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y los estudiantes secundarios que han sido víctimas permanentes de iniciativas legislativas como la que se planteaba de expulsarlos del colegio en circunstancias que carecen de debido proceso como un proyecto de control preventivo de identidades de los 16 años sin ningún mérito investigativo como la desatención permanente del Estado a aquellos consejos y recomendaciones de la Defensoría de la Niñez para que sus protocolos alcancen los estándares en derechos humanos, el uso ilegal, innecesario y desproporcionado de la fuerza policial y violencia policial grave, vulnerando grave, generalizada y sistemáticamente el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la salud en su integridad física y psíquica, a la educación, a la libertad ambulatoria, infringiendo principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde el interés superior es, por cierto, aquel más importante. Por lo tanto, como defensora de la Niñez puedo sostener responsablemente que existen antecedentes calificados para sostener que en Chile se han violado graves, sistemáticas y generalizadamente los derechos humanos, que el control del quehacer policial, específicamente de Carabineros de Chile, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no ha sido oportuna, eficiente ni eficaz y, por lo tanto, no ha logrado que quienes tienen el monopolio de la fuerza estatal actúen con respeto y restricto a los derechos humanos de los habitantes del país. El Gobierno de Chile ha desatendido permanentemente las peticiones y recomendaciones formuladas por la Defensoría de la Niñez. Ustedes tienen a disposición todos los oficios que no han recibido respuesta de parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Carabineros para que se ajusten los protocolos. En los protocolos y en sus modificaciones, tampoco el Estado cumplió de manera estricta aquello comprometido en el Acuerdo de Solución Amistosa en el caso número 12.880 de Le Moun versus Chile, que involucraba incorporar a los órganos autónomos en su ejecución. A nivel gubernamental, preocupantemente, existe una permanente relativización y falta de condena enérgica categórica a las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales y se pretende permanentemente equiparar los hechos delictuales de delincuencia común con violaciones a los derechos humanos. Termino enseguida, señora Presidenta. Existen serias falencias en la entrega de información. El Ministerio de Salud ha negado la información a la Defensoría de la Niñez para conocer todos los niños, niñas y adolescentes heridos y tampoco conocemos en cuántos de esos casos ha intervenido el Servicio Médico Legal para aplicar protocolos de Estambul en los casos de tortura. Por ello, solicito respetuosamente al Gobierno de Chile que dé cumplimiento a su deber comprometido desde 1990 al ratificar la Convención de los Derechos del Niño de prevenir las vulneraciones a sus derechos humanos, que integre en cualquier proceso social que genere en razón de esta crisis la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en virtud de su derecho a ser oído, que instruya a través del Ministerio de Seguridad Pública y de Interior el inmediato cese de las acciones de represión y violencia policial que se ejecuta contra niños, niñas y adolescentes, que condene enérgica y categóricamente la violencia provocada por agentes policiales, adoptando decisiones políticas respecto de quienes tienen la responsabilidad de que dicha violencia estatal no se produzca, que adopte decisiones que desde la responsabilidad política, pero sobre todo desde la responsabilidad ética, involucren una solución efectiva al conflicto social y a la Comisión solicitar que se realice a la máxima brevedad la visita in loco que ya ha sido autorizada por el Gobierno y conforme a lo establecido en el artículo 25 del reglamento de la Comisión que tenga el informe que se ha puesto a disposición de esta institución como también los documentos y esta presentación como suficiente mérito para acoger una medida cautelar consistente en dos medidas específicas. Primero, que respecto de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile prohíba el uso de escopetas antidisturbios por parte de carabineros de Chile en el contexto de las manifestaciones sociales y segundo, que respecto de los niños, niñas y adolescentes que ya han sido víctimas de violencia estatal solicita al Estado atención psicológica especializada, gratuita e inmediata para reparar los hechos vívidos. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Disculpa por la presión, pero es el tiempo, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a la representación del Estado chileno. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, señor Secretario Ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores relatores, personal de la Secretaría. Nuestro país ha vivido graves e inéditas acciones de violencia, vandalismo y destrucción. la gran cantidad de hechos ocurridos, su simultaneidad y gravedad llevaron a una manifiesta alteración del orden público y la seguridad ciudadana, las que no fueron posibles de ser restablecidas por nuestras fuerzas de orden, las que se vieron sobrepasadas en la noche del día 18 de octubre y madrugada del 19. Dicha situación hizo que el expresidente Lagos, Ricardo Lagos, señalara recientemente ante la prensa internacional que, y cito, ni el tránsito de la dictadura de Pinochet a la democracia vio los niveles de destrucción que hemos visto estos días. Cierre de la cita. La respuesta del Estado frente a esa amenaza excepcional fue proporcional a la gravedad que ella planteaba. El presidente de la República declaró el Estado de Emergencia, que es uno de los cuatro estados de excepción constitucional contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y que permiten responder frente a este tipo de circunstancias extraordinarias de violencia. La declaración de Estado de Emergencia no fue parte de una política de Estado para responder manifestaciones pacíficas efectuadas legítimamente por tantos chilenos, sino para reaccionar frente a esos inusitados hechos de violencia. Tanto es así que el mismo gobierno ha recogido un gran número de medidas que fueron expresadas de forma legítima por la población precisamente a través de esas manifestaciones pacíficas. muchas de ellas hoy configuran parte de la agenda social anunciada por el Presidente de la República. Reitero, ni la declaración de Estado de Emergencia ni el trabajo de las fuerzas de orden y seguridad tuvieron lugar con la ocasión de manifestaciones pacíficas. Por el contrario, el poner término a la destrucción de la red de estaciones del metro, a los atentados reiterados contra el transporte público, a los incendios intencionados, a los saqueos de supermercados y de locales de pequeños comerciantes, a los atentados contra templos religiosos y a las distintas acciones asociadas a la violencia, fue la razón que movió al gobierno de Chile a actuar. En efecto, en el contexto del Estado de Emergencia, el gobierno adoptó las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de todos, cuyo ejercicio legítimo se vio afectado por la acción de grupos violentistas. Nuestra clase media y los sectores más vulnerables de nuestro país fueron sectores especialmente castigados por esos lamentables hechos y basta, no es cierto, recorrer las distintas ciudades de nuestro país. La actuación del Estado ha estado orientada a cumplir una obligación que es propia de todo gobierno y que es recogida en el ordenamiento jurídico internacional. Esa obligación exige que el Estado adopte las medidas que conforme a su legislación interna permitan asegurar un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, tal como lo señala el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado condena cualquier delito, abuso, arbitrariedad o acción que pudiese representar una infracción de derechos humanos. Ello porque nuestro compromiso con los derechos humanos es inseparable de nuestra identificación con los valores de la democracia y el Estado de Derecho. No existe una doble lectura en esta materia. En Chile operan las instituciones del Estado de Derecho para investigar, juzgar y eventualmente sancionar cualquier ilícito. Por cierto, con pleno respeto a las exigencias propias del debido proceso. El Estado ha buscado reforzar la actuación de su institucionalidad y de sus procedimientos tanto durante como después del Estado de emergencia. En efecto, instituciones autónomas del Estado, tales como el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han dispuesto de la más amplia libertad para conocer e investigar denuncias. Tan solo hace algunos días, el presupuesto anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió una asignación extraordinaria para fortalecer su actuación. Por otro lado, la Defensoría Penal Pública ha permitido que todos los imputados cuenten con una adecuada representación judicial. También, los tribunales de justicia han actuado ejerciendo la plenitud de sus atribuciones constitucionales ilegales. De hecho, por disposición constitucional, la Declaración de Estado de Emergencia en caso alguno, afectó el ejercicio de las potestades de los órganos jurisdiccionales y de persecución penal. Finalmente, es necesario señalar que durante el Estado de Emergencia, las actuaciones del Gobierno estuvieron sujetas plenamente al control político de la Cámara de Diputados, según lo establece la propia Carta Fundamental. Todo ello da cuenta de un Estado de Derecho y de una democracia comprometida con los derechos humanos y sus instituciones, que no admitirá impunidad alguna tratándose de cualquier tipo de infracción de derechos humanos. En ese mismo sentido, el Estado invitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para realizar una visita a nuestro país. Similar invitación se formuló a Human Rights Watch. Durante el Estado de Emergencia y después de concluido este, el Gobierno de Chile ha cooperado plenamente en el envío de información relevante de derechos humanos a esta Comisión. Quiero manifestar que el Gobierno de Chile, como ya se ha dicho, ha extendido una invitación al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de preparar la visita solicitada formalmente por esta. En conclusión, lo anterior da cuenta de nuestro compromiso irrestricto con la protección de los derechos humanos. Como Gobierno estamos trabajando para poner término a los actos de violencia por todos conocidos. Sabemos que ello precisamente representa la mejor forma de asegurar los derechos de todas las personas en el complejo contexto que hoy estamos viviendo. Señora Presidenta, a continuación cederé la palabra al señor Mijael Bonito, representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Muchas gracias. Señora Presidenta, comisionados, señor Secretario General, señores de la Sociedad Civil, el NAH, la Defensoría de la Niñez, la amenaza excepcional que enfrentó Chile tiene como ante sala una serie de evasiones masivas que se fueron incrementando desde el día 14 al día 17, teniendo el día 17 de octubre un total de 92 actos de violencia. En ese día se cerraron cuatro estaciones de metro y fueron atacadas brutalmente, terminando una con todos sus validadores destruidos. Ese mismo día nueve estaciones del metro fueron objeto de disturbios y por lo que fue necesario dar término al suspender el funcionamiento de la línea 1, luego de que algunos manifestantes que iban en un vagón activaran los frenos de emergencia en la estación Los Héroes. El día viernes 18 de octubre la violencia aumentó exponencialmente. A las 15 horas el metro tuvo que suspender el servicio de las líneas 1 y 2, las más concurridas, debido a los desmanes causados por los manifestantes que incluyeron el lanzamiento de objetos condundentes a las vías provocando sus portocircuitos. Luego comenzaron a producirse hechos de destrucción al interior de varias estaciones y Metro que es una empresa pública reportó 15 de ellas con problemas de violencia simultáneos. A las 19.30 horas con todas las líneas paralizadas el gobierno anunció la presentación de querellas por ley de seguridad interior del Estado. A las 22 horas fue incendiado el edificio corporativo de Enel Empresa de Energía Eléctrica donde se controla el 40% de la distribución de energía eléctrica del país. Entre las 23 y las 00 horas del sábado 19 sufrieron ataques incendiarios y resultaron totalmente quemadas las estaciones siete estaciones de metro. la facultad de odontología de la Universidad Mayor sufrió desmanes y destrozos y se registró un saqueo a un local comercial en Plaza Italia. A la altura de esta violenta jornada resultaba evidente que la dotación reforzada de carabineros que en este caso tenía desplegados 1.300 efectivos sin haber perdido la posibilidad de prestar servicios regulares en cada comisaría estaba absolutamente sobrepasada. A estas alturas además era muy claro que había un ataque coordinado contra la infraestructura crítica del país teniendo en cuenta un ataque contra la distribución eléctrica y un ataque directamente contra el centro de transporte de la ciudad que es el metro. Ante este complejo escenario el gobierno decretó un estado de emergencia sobre el que no me voy a extender porque lógicamente ya ustedes tienen conocimiento. A las 9 horas del día 19 el primer reporte de carabineros de Chile en la intendencia de la región metropolitana informa que durante la noche 41 estaciones de metro sufrieron severos daños. Resultaron con daños 27 propiedades públicas y privadas se produjeron saqueos a correos de Chile farmacias instituciones bancarias bombas de benzina tiendas supermercados la municipalidad de San Bernardo y varias comisarías. El costo en personas de la violencia que hemos relatado no es solamente lo que se ha señalado con anterioridad el costo de la violencia según cifras oficiales de carabineros de Chile acredita 833 personas civiles heridas al 7 de noviembre y 1.232 carabineros policías o militares heridos. La violencia ha generado además más de 700 vehículos policiales destruidos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que hay más de 1.600 personas civiles heridas o lesionadas a la fecha sin embargo olvidan señalar que si bien que quien detenta el uso monopólico de la fuerza legítima que es carabineros de Chile y las fuerzas de orden y seguridad interior del Estado tienen más de 1.200 personas lesionadas hace 4 días hoy día tienen más de 1.300 o casi 1.400 funcionarios lesionados acá se trata de disturbios y una violencia sin parangón y no solamente de manifestaciones pacíficas. Sin duda las pérdidas más dolorosas para todos han sido los 20 compatriotas que han fallecido 5 de ellos está en investigación probablemente por participación de funcionarios del Estado y la gran mayoría de ellos fue producto de haber sido carcinados durante saqueos e incluso una electrocución durante un saqueo. La magnitud del daño entonces en general es la afectación directa diaria de 2.900.000 chilenos que tienen 93 estaciones vandalizadas 25 estaciones total o parcialmente quemadas y 10 trenes quemados. El costo mínimo de la reparación solamente del metro es de 367 millones de dólares y volverá a estar en funcionamiento de forma normal de acá a diciembre del año 2019 2020 perdón. El gobierno ha tomado medidas preventivas y correctivas sobre el tema de la protección de derechos humanos y sobre todo en el uso de la fuerza. en el mes de diciembre el presidente dictó un decreto supremo que entrega alineamientos generales sobre el uso de la fuerza mandatando para su uso a carabineros de Chile para la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas el respeto a la legalidad el uso siempre en el marco de atribuciones y que deben emplear elementos o adoptar las medidas menos dañinas posibles. En virtud de esto se actualiza la circular para el uso de la fuerza y los protocolos para el mantenimiento del orden público cuyas revisiones deben realizarse cada cuatro años esto fue en el mes de marzo del año 2019 además se exige presentar un informe con información estadística relativa al uso de la fuerza de episodios violentos a carabineros de Chile al Ministerio del Interior el cual ya fue remitido el primero de ellos el mes de julio del año 2019 ante la crisis que se presentó por la actuación en el caso Catrillanca se acordaron además 15 medidas de acción entre las cuales están la revisión actualización constante de los protocolos la creación de la dirección de derechos humanos que antes tenía categoría de departamento y el fortalecimiento de programas de formación continua en derechos humanos para el personal operativo que solamente este año tiene más de 7.000 personas capacitadas el promedio de los años anteriores ha sido de 14.000 la orden general 2635 moderniza todos los protocolos de mantención donde el público además se crea una mesa técnica entre carabineros de Chile la subsecretaría del interior la subsecretaría de derechos humanos el INDH y la defensoría de los derechos de la niñez aquí presente esta mesa tuvo por finalidad revisar los cursos de derechos humanos para el personal operativo llegando a acuerdo de recomendaciones del día 19 del día 19 en adelante el presidente de la república y el ministro del interior han dado instrucciones expresas públicas y en reuniones con la jefatura de carabineros de seguir estrictamente los protocolos en los casos particulares en que no se siga la situación es informada al ministerio público para que se inicie la investigación y la persecución que corresponda en caso de que éste lo estime pertinente sin perjuicio de la investigación sumaria que carabineros apertura de oficio de todos los casos de denuncias que han salido o establecido a partir de carabineros de Chile de investigaciones sumarias son más de 300 se establece una investigación sumaria sobre cualquier denuncia y además el 30% de éstas han sido de oficio remitidas al ministerio público por parte de carabineros de Chile exactamente para garantizar el presidente de la república además se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos señalándole que contaba con todo su apoyo para llevar a cabo las funciones que le corresponden al Instituto Nacional en estas situaciones esto no solo fue en la reunión sino que se presentó una asignación presupuestaria extra para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera cumplir sus funciones durante este periodo para garantizar la transferencia de la información además se me han enviado 10 oficios solicitando tanto a carabineros como a la policía de investigaciones incluso al mismo Instituto Nacional de información sobre casos puntuales denuncias, querellas y actos administrativos que se hubieran comenzado al efecto la Subsecretaría de Derechos Humanos se ha mantenido en permanente contacto con el INH para prevenir y solucionar cualquier situación representativa de potenciales infracciones de derechos humanos como decía el embajador como decía el embajador estamos abiertos y el presidente ha instituido extender invitaciones ha instituido extender invitaciones directas tanto a la oficina de la CNUD como a esta comisión lo que hoy día se ha lo que hoy día se ha verificado sobre el uso de perdiones de goma como elemento de uso asivo en protesta se utiliza solamente para el control de muchedumbres e individuos violentos según los protocolos y como última funcionalidad cuando hay una agresión o hay una amenaza ya sea al funcionario o a terceros en base a esto se han presentado incluso denuncias de funcionarios del INH donde presentan en la televisión balines de acero Carabineros de Chile no usa balines de acero nosotros vamos a hacer vamos a entregar todas las las facturas de compra o todo el proceso de compra y además todo un análisis de todos los perdiones de goma ya no se utilizan balines de acero en las fuerzas de orden público en Chile por lo tanto establecer de prima facie que ese elemento o ese o ese o ese balín proviene de personal de orden público y de seguridad interior no corresponde básicamente porque el personal no utiliza ese tipo de munición incluso en reunión con el ACNUD en Santiago me refirieron que en una de las radiografías que les mostraron en un hospital había un balín con parte de acero y parte de goma los balines que utiliza la fuerza pública de Chile son enteramente de goma son perdigones de goma de 12 además de eso ayer el director general de carabineros anunció cuatro medidas para optimizar la acción de los funcionarios y disminuir el posible daño civil en el uso de este armamento no letal las medidas son el uso acotado solamente a situaciones de real peligro a funcionarios o ciudadanos la salida con cámaras GoPro a todos aquellos que estén acreditados para el uso de este armamento porque no todos los carabineros de Chile están acreditados para hacer uso de este tipo de armamento además de eso se hizo contacto con funcionarios de otras policías de otros países para que compartir experiencias y digan cuál es la forma menos lesiva de hacer uso de este armamento en adición 252 monitores de derechos humanos de carabineros oficiales de carabineros están acompañando a los equipos en el terreno en el teatro de operaciones cuando corresponde por su parte y esto es lo que decía uno de los miembros de la sociedad civil el Ministerio de Salud Pública a través del ministro hoy día yo necesito solamente dos minutos porque son nosotros tenemos muchos datos acá se han dicho muchas cosas y queremos dejarlo todo específicamente claro porque tenemos datos duros y concretos de cada una de las cosas perdón la presidenta se lo pido con mucha el Ministerio de Salud Pública a través del suministro anunció la implementación de un programa integral de reparación ocular que asegurará atención gratuita para todas las personas que han resultado con lesiones en sus ojos producto de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días esto incluye atención médica estética y funcional además de apoyo psicológico es por esto que hemos insistido en que carabineros entregue de inmediato además al Ministerio Público toda la información que tenga en su poder de cualquier denuncia que reciba o que ellos motus propios señalen como un acto reñido con el derecho 346 investigaciones internas sumarias 276 son sumarios 73 son indicaciones administrativas y el 30% ha sido denunciado de oficio por carabineros al Ministerio Público la Vigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha informado que se encuentran investigando 162 hechos que pueden involucrar presuntamente a funcionarios de orden ya sea por presuntos apremios ilegítimos lesiones en sus tres caracteres tortura y otros a la fecha ¿por qué les digo esto? por el tema de la acreditación y señalar prima facie que hay una violación general sistemática de los derechos humanos en Chile uno es el contexto que no puede perderse de vista el contexto de violencia generalizada el contexto de ataques a fuerzas de orden interior eso en primer lugar y en segundo lugar porque se han dado casos de denuncias que han sido muy públicas tremendamente públicas tal como la que les dije del balín de acero de un funcionario del INH o en su efecto de denuncias de 28 personas supuestamente presuntamente desaparecidas que circularon por las redes sociales que tuvieron la condena más extensa de todas las redes sociales y perdón 12 de las personas ni siquiera habían salido de sus residencias y todas estaban bien y en ningún minuto estuvieron detenidas ni nada por el estilo vamos a pedirle que en la ya llevamos 22 minutos para ustedes en la réplica pueda usted concluir perfecto por favor para poder avanzar voy a darle la palabra al relator de país para sus consideraciones y si la comisionada Flavia también ok por favor muchas gracias señora presidente y muchas gracias a las partes tanto a la sociedad civil como a los representantes del estado por estar aquí en la audiencia yo tendría que comentar algo casi de carácter muy particular recién que asumí la posición como comisionado recibí a los tres o cuatro días después de haber empezado recibí invitación de varias instituciones del gobierno de Chile para ir a revisar el portafolio de casos de derechos humanos y estuvimos trabajando de manera muy adecuada muy constante muy permanente yendo prácticamente todos los meses a Chile eso ocurrió hasta febrero del año pasado de ahí en adelante llevo más de 19 meses esperando pidiendo a funcionarios que están acá que por favor podamos empezar a revisar ese portafolio de trabajar en soluciones amistosas y no ha sido posible de manera que hoy que por fin el Estado ha permitido o ha aceptado que la comisión vaya a hacer una visita in loco pues estoy de plácemes ya que yo no pude ir de pronto pues que vaya la comisión no sé si yo alcance o no a hacerlo pero tengan la seguridad señores del Estado que cuando yo ofrecí que iba era a colaborarle al gobierno a ayudarle en temas de capacitaciones en temas de asistencia técnica en temas que tenían que ver con soluciones amistosas etcétera lamentablemente no me voy de la comisión y no recibí lamentablemente esta invitación de parte del gobierno actual entonces bienvenida sea la invitación para que vayamos a hacer una visita in loco que yo creo que ya es como pues lamentablemente después de todos los hechos que han venido aconteciendo yo creo que si hubiéramos hecho una revisión de casos con antelación hubiéramos podido prevenir muchas de las cosas que han venido ocurriendo y ahorita pues ya nos queda saber qué vamos a hacer en la comisión o en la visita porque como ustedes se han dado cuenta hay informes diametralmente opuestos distintos entonces mientras la sociedad civil hace una cantidad de denuncias el estado se toma la gran mayoría de tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas sociales y eso por supuesto que genera una gran distancia entre lo que debe ser un estado de derecho y un estado social de derecho si importan más los bienes materiales si importan más estas situaciones que la vida que la integridad personal pues ahí se marca una gran diferencia en torno a la visión que podamos tener de las cosas y cuando ya llegamos al tema de pérdidas de vidas humanas de lesiones entonces tenemos pues datos que sorprenden la sociedad civil que se supone que no tiene el monopolio de las armas del estado dice el gobierno tiene setecientos y tanto de heridos pero los que están armados sea cual fuere la manera de hacerlo entonces tienen casi el duplo de heridos mil doscientos dicen en este momento pasan de mil trescientos esos son contrastes que nosotros tendríamos que verificar cuando hagamos la visita al al país con base en la invitación que finalmente se ha hecho hoy por parte del gobierno al estado de chile realmente este 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 espacio es no solamente para expresar algunas opiniones hoy yo creo que podríamos ceder incluso gran parte del tiempo que nosotros normalmente tomamos para ello para escuchar porque es esencialmente a lo que vinimos a escucharlos pero sin embargo no terminaría sin preguntar esa exposición que ha hecho la Defensoría de la Niñez que parece muy contundente que respuesta tendría de parte del gobierno porque es que ahí hay cifras que son muy muy elocuentes y creo que todo empezó con base en un tema de enfrentar niños niñas y adolescentes estudiantes de colegios con militarización y la verdad que a mí me preocupa muchísimo cuando la respuesta es de carácter penal para para penalizar conductas cuando el derecho penal debería ser la última ratio como cuando la respuesta a los requerimientos sociales es la militarización que es creciente en algunos estados pues eso no deja de generar preocupaciones porque eso nada tiene que ver con el contexto de los derechos humanos y el respeto que merece el derecho de las personas entonces por eso me agradaría muchísimo que tuviéramos respuesta a esto y finalmente yo creo que el día de mañana el gobierno tiene que agradecer la labor que ha desempeñado el poder judicial en Chile porque tengo la convicción de que los jueces de garantías han sido grandes protagonistas del trabajo si los jueces de garantías no se hubieran sacrificado no hubieran establecido determinados turnos la falta de resolución oportuna de las situaciones jurídicas de los detenidos habría generado mucho más violencia o mucho más ira de parte de la sociedad civil entonces con respecto a este tema de los jueces de garantías encuentro una distancia entre lo que nos han planteado hoy sociedad civil a los abogados defensores que nos dicen que no tienen acceso al registro de detenidos yo lo que tengo la información es que los jueces de garantías han a través de reuniones que ojalá y hubiera coordinado el ministerio del interior y de justicia pero que parece que lo hicieron ellos solo en moto propio han dispuesto que esas listas de detenidos si sean públicas es decir que si estén al servicio de ustedes entonces me gustaría muchísimo que ustedes nos aclararan eso porque yo recibo la información de la vicepresidenta de la red latinoamericana de jueces en torno a que si existe registro oficial de detenidos a disposición de ustedes y ustedes hoy nos dicen que no si eso no se llega a dar qué pena pero entonces ahí sería muy grave porque estaríamos en un desquiciamiento profundo del estado de derecho si no se garantiza la labor de los abogados la labor de la INDH para la defensa de las personas enjuiciadas como el debido proceso que también le corresponderá a los miembros de la fuerza pública estaríamos de manera muy grave poniendo en serio riesgo el estado de derecho muchas gracias 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 comisionado comisionada Flavia gracias señora presidenta saludos a la sociedad civil saludos al estado aquí mi reconocimiento por la fuerza tarea de la sociedad civil con tantos actores distintos las universidades jóvenes magistrados abogadas abogados colectivos feministas instituto nacional de derechos humanos defensorías y también al estado con una representación muy significativa yo tengo cuatro preocupaciones la primera tiene que ver con los números los números los dados son muy oscilantes pero son dramáticos son dramáticos hay una gravidad hay números que apuntan a graves sistemáticas violaciones el número de heridos teníamos aquí 1915 el número de la defensoria de la niñez de las vítimas de delito 1089 vítimas de violencia sexual los detenidos 5.565 casi 200 vítimas con trauma ocular y a su vez el estado presenta que hubo medidas de prevención de protocolos adotados pero mi pregunta mi primera preocupación tiene que ver con el uso excesivo arbitrario desproporcional de la fuerza y de cuáles son las medidas del estado para investigar procesar punir sancionar y reparar las violaciones además de las medidas preventivas aquí presentadas los protocolos intercambios de buenas prácticas o sea si hay un horizonte de cesar la represión mi segunda pregunta tiene que ver con las medidas adoptadas por el estado para garantizar el derecho a la protesta pacífica justamente en el sentido de evitar la criminalización la tercera preocupación y ahí me encantaría escuchar tanto la sociedad civil cuanto el estado tiene que ver con las mesas de diálogo si son una herramienta una estrategia de esperanza para abordar de forma efectiva la problemática las violencias el enfrentamiento o sea como las partes miran esta herramienta esta iniciativa de las mesas de diálogo y mi cuarta pregunta tiene que ver con las reformas y cambios constitucionales hay el drama de la desigualdad aquí todos los estudios las narrativas un porcento de la población concentrando el 26% de la riqueza como la sociedad civil como el estado mi pregunta tiene que ver con el horizonte de de soluciones de salidas de propuestas de perspectivas son las mesas de diálogo son los cambios constitucionales instrumentos para no responder reaccionar a esta dramática situación es mi pregunta muchas gracias señora presidenta gracias el relator para la libertad de expresión gracias presidenta buenas tardes al estado también a la representación de la sociedad civil en primer lugar los números realmente marcan una tragedia para el malo pueblo de Chile y quisiera en primer lugar solidarizarme con las víctimas y con los heridos obviamente de los manifestantes de la protesta también del personal de seguridad me parece que es lo primero para manifestar lo segundo respecto a los números creo que la comisión tiene que la obligación de afinar estos números entonces a mí me llama la atención me gustaría alguna reflexión en estos minutos del estado en cuanto a 197 casos con lesiones oculares digamos tronco cabeza creo que eso marca un patrón de que digamos nadie ha manifestado acá que no existan estos 197 casos son personas que ya se ha constatado que tienen estas lesiones entonces hay un patrón digamos de disparar a esa zona del cuerpo entonces cuál es la respuesta que da el estado a esta situación más allá de que si hubo provocación o no si hubo un caso o dos que tienen que ver con munición que no era del estado y en eso obviamente el uso de armas menos letales también tiene un protocolo que es la última ratio el tercer el segundo asunto que quería manifestar y preguntar es sobre el acceso al registro de detenidos hay una decisión ya del consejo de transparencia que el sistema interamericano ha ponderado como uno de los grandes avances democráticos justamente de China entonces me gustaría precisión respecto a por qué no se ha liberado a publicidad ese registro si ya hay una decisión del consejo para transparencia digamos que además está en línea con los estándares interamericanos en materia de acceso a la información y violaciones a los derechos humanos y graves violaciones a los derechos humanos es una pregunta muy concreta la otra información sobre las lesiones de los carabineros se ha mencionado un número genérico pero creo que ilustraría mucho a la comisión saber qué tipo de lesiones ha tenido en cada caso lo último tiene que ver con la situación de los periodistas hemos recibido información sobre agresiones a periodistas y sobre un patrón de y pregunto porque no tenemos el detalle de la información de presiones telefonazos o reuniones con directores de medios y demás para cambiar coberturas digamos o para indicar cómo deberían ser las coberturas entonces me gustaría así en este sentido porque es una forma de interferencia si hubiese sucedido una posición del Estado respecto a estas denuncias que hemos recibido en la relatoría muchas gracias la relatora para derechos económicos sociales y culturales gracias presidenta con su venia buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias por las informaciones recibidas son muchas las inquietudes que la situación de Chile suscita para el mandato antes que nada también solidarizarme y expresar mis condolencias a las víctimas de los hechos que están aconteciendo en el querido Chile y es imposible no hacer una reflexión también desde el mandato de la línea que el consejero Branislav Mareli y la sociedad civil también ha puesto sobre la mesa de que esta crisis debería suscitar y espero que así sea y la agenda social anunciada por el presidente parece que va en esa dirección y de reformas y reformas constitucional una reflexión profunda sobre las cuestiones que hacen a derechos económicos sociales culturales ambientales a la pobreza a la desigualdad y en ese sentido pues ponerme a disposición del Estado de la sociedad civil de las instituciones como la Defensoría de la Niñez como la Institución Nacional de Derechos Humanos que también creo que que debe ser especialmente reconocida en sus funciones en el marco de esta crisis y expresar que también me gustaría escuchar del Estado en el marco de las medidas anunciadas por el presidente de esta agenda social de las posibles reformas que medidas expresas se están tomando para fomentar un diálogo social que me parece que es una de las mejores maneras de prevenir los conflictos sociales que ahora se están produciendo también lógicamente desde el mandato una preocupación especial por el derecho a la salud en el contexto de la represión de la protesta social espontánea y que en definitiva está aclamando por dignidad no me voy a referir a los actos de vandalismo que obviamente son condenables y muy tristes también para el pueblo chileno porque suponen pérdidas en todos los sentidos pero la misma línea que decía el comisionado Vargas ese valor vida ese valor salud la preocupación también por que se hayan registrado algunos disparos a hospitales creo que uno concretamente en Viña del Mar saber tener información del Estado y en cuanto al patrón de afectaciones oculares el Estado nos ha dado información sobre algunas medidas muy importantes y necesarias yo también quisiera porque a estas personas se les ha obviamente perjudicado su proyecto de vida y van a necesitar atención psicológica médica estética pero también un apoyo económico que les haga reencauzar sus proyectos de vida y esto estaría también de alguna manera contemplada finalmente son muchos los temas pero realmente la situación lo amerita la sociedad civil se ha referido a expulsiones de los colegios sin justificación no tengo desde el mandato esa información y me gustaría escucharles también gracias muchas gracias bien voy a tomo y recojo las posiciones de los comisionados y comisionadas en la el reconocimiento de este este esfuerzo de la sociedad civil por documentar por dar seguimiento cercano a los hechos la valoración que se hace de una situación difícil para el manejo de los derechos humanos de todos y todas y también la posición del Estado en el señalar que hay una una línea una visión para alcanzar eso que dice la la relatora un diálogo social una convocatoria a la reflexión una convocatoria que tiene que ser generadora de confianza de credibilidad en las propuestas de la agenda social y de las reformas constitucionales que siempre dan ese espacio para poder evaluar la efectividad de las normas confrontándola con la realidad de los hechos yo quiero hacer hoy en mi condición de relatora para los derechos de niños niñas y adolescentes primero un reconocimiento de una manera especial y contundente del protagonismo que hoy nuestros adolescentes están asumiendo en la defensa de los derechos humanos de todos y todas el protagonismo que están llevando a cabo en todos los temas hoy encontramos en el mundo posiciones de jóvenes de adolescentes chicos de 15 y de 16 años de 14 con un planteamiento a las instituciones a la sociedad al Estado cuestionando nuestro papel en la defensa de sus derechos en la responsabilidad que tenemos de la protección del ambiente de la protección de la vida mi reconocimiento a los estudiantes de Chile porque sé que han abanderado causas nobles y yo le le indico al Estado que cuando nosotros tenemos a nuestra población juvenil podemos saber cuántos son cuántos están en las escuelas cuántos necesitan de una respuesta para su salud para sus estudios para su vida familiar y que les impacta de una manera muy directa mi reconocimiento a los estudiantes y mi llamado a el Estado a que encuentre en esa fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso de desarrollo de compromiso dándoles ese espacio protagónico porque nos enseñan están dándonos una enseñanza en la defensa de los derechos aún exponiendo poniendo en peligro su paz su tranquilidad sus espacios de diversión de alegría etcétera quiero hacer ese llamado también a la sociedad civil para colocarlos en ese papel protagónico reconocerles ese papel protagónico que tienen hoy en la demanda de nuestros derechos no sólo de sus derechos sino de los derechos de los y las ciudadanas quiero hacer una apuntar muy directamente al especial informe que la Defensoría de la Niñez ha planteado yo creo que amerita muy bien obtener de parte del Estado una respuesta en cuál ha sido cuál es hoy la situación del sistema de protección integral para eso garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes y cuál ha sido el papel que ha desarrollado esta institución para trabajar estas demandas de los adolescentes me preocupa el tema de respuestas de la expulsión de los chicos de sus escuelas la expulsión no es una respuesta para atender la situación de los derechos de los niños la expulsión no puede ser la respuesta esta exigencia o demanda de la identificación de su identidad algo señalaban ustedes de una manera muy particular quisiera saber cuáles son los fundamentos legales para ese procedimiento porque ese procedimiento es contrario a la protección de su de su identidad de su desarrollo de su protagonismo incluso entonces es una es una es una un cuestionamiento pero también una una demanda de tener una respuesta en la forma como hoy el grupo de los adolescentes que están involucrados en estos hechos hay que tener una especial fórmula para atender esa situación aunque participen en estos hechos no estoy avalando actos de violencia esa no es la posición lo que lo que me interesa es destacar que en ese derecho a la protesta en esta etapa de la vida de las personas obliga a las instituciones a asumir una posición de protección una una posición de aseguramiento que los derechos de esos niños y adolescentes no se vean vulnerados al punto no sé cuántos están en condiciones de su tratamiento ocular situaciones de fuerza de amenazas y hoy realmente mi llamado aprovechando esta oportunidad al señor embajador a quien agradezco la presencia de toda la delegación del gobierno de Chile agradecer también esta concreción de la visita de trabajo que sabemos lo ha señalado de una manera muy puntual el señor embajador para que como hacemos siempre en las visitas in loco una una visita de trabajo para determinar los las condiciones y el desarrollo de una hoja de ruta para cada una de las actividades que dentro de una visita in loco se puede realizar entonces agradeciendo esa esa diríamos avanzada en la evaluación de la situación para poder programar una visita in loco de una manera integral con todos los requerimientos que ello demanda quiero pedir disculpas por lo que me he extendido pero hoy la respuesta que muy personalmente necesito de parte del Estado es cuál es la evaluación que se tiene de la situación de los derechos de niños niñas y adolescentes en el contexto de las protestas y en su condición de víctimas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos voy a darles cinco minutos a cada una de las partes para una reflexión final y luego bueno cual toda la información creo que es importante recoger de ambas partes hay mucha información que debemos manejar que debemos procesar para poder entonces tener una visión objetiva es nuestro propósito una visión completa de cuál es la situación hoy y qué líneas para trabajar en la búsqueda de una agenda de paz y de retornar al orden y a los derechos presidenta le agradezco la oportunidad que nos da estos cinco minutos ojalá nos pudiera dar unos seis para que cada uno de los seis tenga un minuto y se lo agradecería infinitamente perfecto a ver la preocupación que usted ha manifestado presidenta es la que nos trae acá son esos adolescentes es esa juventud la que de la que usted habla la que hoy día está bajo ataque en chile son ellos los que están en la primera línea de las violaciones de derechos humanos que hemos que aquí hemos denunciado le debo confesar presidenta que yo venía optimista a la sesión de hoy y me voy muy pesimista y muy preocupado porque la respuesta del estado ha sido orden público vandalismo destrucción y de lo que nosotros le hemos venido a hacer presente al estado es que hay límites para el orden público que son infranqueables no se restablece el orden público ni con la tortura ni con las ejecuciones extrajudiciales ni con la violencia sexual ni con la mutilación de eso estamos hablando y por eso estamos aquí si no estaríamos discutiendo esto políticamente en Santiago hemos llegado aquí porque hay una situación gravísima el presidente de la república con los militares en la calle en la prensa señaló que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso ese enemigo poderoso es el pueblo de Chile así de grave y terminado el estado de emergencia se ha llamado al COSENA al Consejo de Seguridad Nacional por temas de orden público se ha hablado por parte del Ministerio del Interior de las medidas que se han adoptado medidas que no han sido ni oportunas ni efectivas eso es lo que nos ha traído aquí a esta crisis y termino tomando lo que el relator lanza señalaba sobre el uso de perdigón y con esto cierro su señoría la dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror este gobierno pasará la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva no estamos hablando de casos aislados estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía eso es lo que nos convoca señora presidenta hoy en esta audiencia comisionados comisionadas el estado no ha contradicho prácticamente ninguna de las caracterizaciones de violación a los derechos humanos que ha hecho la sociedad civil y los organismos autónomos y lo que ha hecho es ofrecer un contexto que pretende justificarlas quiero llamar la atención sobre la gravedad de lo que estamos viendo en esta sesión hoy día porque eso significa un estado que está renunciando a su obligación de controlar el orden público con respeto irrestricto a los derechos humanos estamos viendo activamente eso hoy día quiero llamar sinceramente a la gravedad porque eso es lo que se está viviendo en Chile hoy día lo segundo llamo también a la comisión a que vea con mucho cuidado la información presentada por el estado hoy día que se pida mucho detalle respecto ya lo hizo la presidenta respecto a los carabineros lesionados háganlo también sobre los recursos del INDH sobre su supuesta novedad para diferenciar si son nuevos o son de la caja del año pasado eso tiene que ser visto se están lanzando muchas cosas aquí el edificio de enel sigue ahí no sé qué hemos oído al lado no estoy mirando en menos el daño que sufrió la escalera de madera paralela pero entonces el estado ofrece un contexto para justificar también con información voy a decir hoy día que ustedes tienen que revisar porque es de la máxima gravedad gracias por el saludado a los adolescentes que partieron con esto y que la antesala de estos episodios fue la honorable comisión de lo dicho en esta audiencia no podemos obviar y volver a reiterar que de las denuncias con las que contamos hemos constatado el uso de proyectiles metálicos y de goma y además una munición llamada Super Sock que fue extraída de la nuca de un manifestante de nuestras denuncias el pueblo de Chile sigue hoy masivamente en las calles inclusive en este mismo momento pero la represión sigue siendo la respuesta inclusive con lesiones contra brigadictas de socorro solo para destacar complementaria a las cifras ya expuestas solo desde este viernes contamos con nuevas 200 denuncias de hechos ocurridos durante estos últimos días se sigue justificando el actuar en la seguridad y permanece el relato del enemigo interno de una guerra que no es tal además el gobierno sigue invisibilizando la violencia sexual la tortura y la práctica generalizada de detenciones ilegales una salida democrática y participativa con la ciudadanía es la única vía de resolver esta crisis política y social instamos a la comisión a tomar nota de la situación que está ocurriendo en chile y sobre todo instamos al estado a cesar de una vez la violación masiva y sistemática de los derechos humanos allí estaremos como sociedad civil para contribuir en todo lo que sea necesario muy bien perdón señora comisora solamente para responder el tema 30 segundos del acceso de los abogados al registro detenido que es muy importante el problema es que el consejo para la transparencia hizo el oficio pero las comisarías no obedecen el oficio son arbitrarias las decisiones hay horas del día en que las entregan horas del día que no depende del carabinero de turno es más nosotros por suerte hemos contado con el apoyo irrestricto del poder judicial que ha tenido que concurrir a través de amparos telefónicos y verbales a obligar a la entrega del registro detenido y eso no solo se ha visto con el registro detenido sino que también se ha visto con la posibilidad de los abogados de entrevistarse con sus clientes que sucede lo mismo esto sucede principalmente en horas de la noche en que obviamente es más difícil y limita también la posibilidad de los familiares y de los mismos abogados de saber en que lugar se encuentran detenidas las personas porque el no tener acceso al registro uno no sabe en que lugar han sido detenidos gracias muy bien al estado por favor muchas gracias señora presidenta yo me quiero referir antes de darle la palabra a mis compañeros de delegación a una afirmación que hizo el comisionado Vargas respecto de no cierto para la desvolarización desvalorizar la posición del estado que nosotros nos referíamos solamente a daños materiales son daños materiales que han destruido los derechos de muchas personas en chile que están perdiendo sus negocios que están perdiendo su trabajo que han perdido sus fines que han perdido el derecho de movilizarse en forma tranquila y pacífica para poder llegar a sus trabajos es decir no son solamente daños materiales sino que son un conjunto de daños a los derechos humanos que se han producido como producto del vandalismo y de la destrucción que ha existido en Chile y eso lo quiero dejar bien claro no estamos hablando de daños materiales estamos hablando de los derechos humanos de todas las personas que han sido vandalizadas en sus personas y en sus bienes y eso creo que quiero dejarlo claramente establecido aquí en esta en esta sesión señora presidenta porque es inaceptable le doy la palabra ahora a el señor Bonito presidenta yo no no alcancé a terminar la intervención por la escasez de tiempo de este tipo de audiencia que es muy lógica además por lo tanto voy a tratar de explicar la intervención justamente en la respuesta a las que pueda a las que me alcanza el tiempo a algunos de los comisionados con el compromiso del estado de enviarles datos duros y rigurosos sobre cada una de las preguntas que han realizado a la brevedad posible a través de nuestra misión ante la organización de estados americanos en primer lugar quiero decir algo dar un contexto no significa justificar alguna violación abuso que tenga relación con derechos humanos dar un contexto significa que se le permite a ustedes y se le da la información necesaria para ser rigurosos después en las opiniones que puedan emitir que son tremendamente importantes por eso estamos acá tanto tres embajadores como el jefe de división de la subsecretaría de derechos humanos como la directora de derechos humanos de carabineros de Chile no es lo mismo ser grande elocuente que riguroso acá hemos visto varias preguntas la primera con respecto a los niños y las supuestas expulsiones de colegios sin ninguna aquí se está hablando de la ley aula segura y la ley de aula segura lo que hace es justamente que crea un procedimiento sancionatorio para todos aquellos miembros de la comunidad educativa que realicen actividades violentas que tengan que digan relación con afectación en la integridad física de todos eso se hace justamente y es una ley de la república aprobada por el congreso y se hace justamente por los niveles de violencia que había en ciertos colegios sobre todo en términos de protestas de los colegios hay lanzamiento de molotov en los colegios yo quiero que ustedes dimensionen lo que estamos hablando no se trata de represión si se hubiera reprimido en Chile si se hubiera reprimido en Chile como están señalando acá durante el estado de emergencia que duró ocho días no habría habido manifestaciones 441 manifestaciones permitidas en un supuesto estado de emergencia que limita los derechos de reunión y movilización 441 manifestaciones permitidas con más de 2.7 millones de personas en la calle si se hubiera aplicado represión eso no hubiera existido lo que no se puede permitir es justamente que haya actos de vandalismo y de ataque a civiles que perjudican los derechos humanos del resto de la población chilena porque también es obligatorio para el estado que esas personas puedan hacer ejercicio de sus derechos fundamentales y eso está afectado acá cuando uno afecta el transporte de la principal ciudad del país está afectando a 3 millones de personas vulnerables que son las que lo usan entonces en segundo lugar con respecto a la libertad de expresión y de prensa el propio gobierno a través del ministerio del interior dio instrucciones a carabineros de defender y custodiar a varios canales de televisión que iban a ser saqueados y tuvieron ataques el propio ministerio del interior dio orden a carabineros de que el mercurio del paraíso que tuvo un intento de quema fuera directamente custodiado por carabineros de Chile de eso estamos hablando cuando damos el contexto es un contexto de rigurosidad entonces desde el gobierno desde el ejecutivo han salido las órdenes para permitir justamente que la libertad de prensa siga funcionando correctamente en Chile en segundo lugar en segundo lugar se han otorgado se otorgaron durante el estado de emergencia 244 mil salvoconductos mil y tantos de ellos fueron funcionarios del INDH para que pudieran cumplir su función a la defensoría de la niña se le otorgaron todos los que solicitó fueron dos y a todos los demás y con respecto al tema de los abogados y el registro el 97% de las personas que fueron detenidas en este contexto y que fueron a control de detención fueron representadas por la defensoría penal pública el 97% ¿qué sucede? que no es que la ley en el artículo 96 del código de procesar penal por eso hablo de rigurosidad y no de gran de elocuencia señala que se puede solicitar antecedentes de la detención en un centro policial de persona determinada no llegar y pedir incluso por personas que ni siquiera son abogados porque son estudiantes de tercero o cuarto año el listado o el registro de detenidos por último creo que me falta el tema del excesivo uso de la fuerza hay un compromiso señora Flavia hay un compromiso señora Flavia de investigar todo lo que ha sucedido hay un compromiso de investigar cualquier acto de violencia aun cuando un carabinero esté en una situación donde esté siendo también atacado pero hay un compromiso absoluto y eso se refleja en que hay más de 300 investigaciones sumarias dentro de la institución que además la brigada de derechos humanos de la policía de investigaciones tiene 162 investigaciones de las cuales más de 70 ya tienen las primeras diligencias por lo tanto el estado funciona sí el estado está funcionando sí y va a haber por supuesto investigación de forma eficaz y eficiente como corresponde a la responsabilidad del estado y se sanciona cuando corresponde a la responsabilidad de la persona que cometió tal hecho por último quiero señalar lo siguiente se preguntaba sobre las lesiones sobre los niños en el trato de los menores señora presidenta hay protocolos muy estrictos con respecto al tratamiento que se le da a los menores que son detenidos en cualquier circunstancia no tiene que ver con el estado de emergencia ni con la situación actual está la orden general 2389 que se la vamos a hacer llegar que establece un manual de procedimientos policiales con niños niñas y adolescentes destacando principios como separación de los adultos adopción acuciosa de procedimiento integridad y seguridad registro superficial y otros a la fecha no han habido 1.074 nosotros tenemos registros de 1.627 niños niñas y adolescentes que han sido detenidos en su gran mayoría el 87,8% de los detenidos concentrados en desórdenes saqueos 351 y por quebrantamiento del toque de queda que no es una detención propiamente tal sino que se retiene justamente hasta que termine el toque de queda 134 entonces a diario los jefes de zona que son los jefes de las áreas de las regiones generales a cargo emiten órdenes sobre todos los protocolos que se deben cumplir sobre el uso de la fuerza de carabineros e incluso y también necesaria sobre la protección de los carabineros mismos entonces hemos tomado todas las medidas a nuestra disposición hemos tomado todas las medidas a nuestra disposición no hay políticas públicas que afecten los derechos fundamentales de las personas de forma general no hay todo lo contrario han habido desde la actualización de los protocolos de uso de la fuerza hasta la reactualización hasta órdenes directas hasta sanción y hoy día hay 14 carabineros que están formalizados uno de ellos con medidas cautelares de las personas que estuvieron involucrados militares hay varios con medidas cautelares y uno de ellos está con prisión preventiva entonces no es que el Estado no haya hecho nada ni que el Estado tenga políticas públicas que tienden a la criminalización de las manifestaciones si fuera así no hubiera habido durante el Estado de emergencia 2.7 millones de personas en la calle y le puedo decir más el día que hubo 1.3 millones de personas en la calle fue el día que menos actos de violencia hubo el día que menos detenidos hubo muchas gracias Presidenta Presidenta solamente para concluir agradecerle agradecer no es cierto esta sesión y la disposición a escuchar la verdad de nuestro país y a comunicarle que nosotros vamos a hacer llegar un documento no es cierto complementario sobre todo para abordar no es cierto las preguntas que no pudimos responder por esfuerzo de tiempo en cuanto a la agenda social del gobierno y a la agenda política que es muy importante porque esto no es cierto las demandas sociales y políticas han sido escuchadas por nuestro gobierno el que ha iniciado un diálogo social y ha iniciado un proceso para una modificación o una reforma constitucional o una nueva constitución un proceso no es cierto que salga no es cierto de un ejercicio participativo de la ciudadanía en Chile muchas gracias bien voy a darle tres minutos a las entidades que intervinieron la verdad que debía haberse dado antes de pasarle la palabra al estado pero por favor tres minutos no puedo dar uno más muchas gracias nos vamos a dividir en parte igual entre el instituto nacional de derecho humano y la defensoría de los derechos de la niñez voy a hacerlo muy esquemático el registro público de detenidos nosotros también hemos representado eso que tiene que ser público y eso es complementario a nuestra labor de supervisión porque la justicia es un derecho garantizado sobre las cifras las cifras que ustedes tienen se las hemos hecho de llegar todas las cifras del instituto nacional de derechos humanos tienen nombre de apellido no son estimaciones son nombres son casos que nosotros hemos verificado y probablemente puedan ser más casos pero no van a ser menos estos son los casos que nosotros hemos verificado y de por sí ya son bastante graves sobre esta información el instituto desarrolla su mandato y son muchos los debates en materia de derechos humanos que nosotros tenemos que tener y probablemente la situación de crisis no hacen que los tengamos que tener mucho más rápido y el instituto también está dando ese debate y también está aportando recomendación a los estados desde el año 2010 y el año 2011 también tuvimos audiencia temática sobre manifestaciones públicas es importante ver cuánto hemos avanzado y cuánto no desde esa época pero yo me quiero quedar con el llamado a todos que la forma de superar esta crisis porque estamos en crisis en este momento en Chile en muchos ámbitos social política es con más derecho humano y no con menos derecho humano y esto lo tenemos que decir una y otra vez no podemos disminuir el espacio democrático y esto probablemente puede ser una salida fácil para muchas para muchas cosas pero lo difícil y lo correcto lo duradero es el fortalecimiento de la democracia y el estado derecho de todas las instituciones que hoy incluso pueden estar siendo cuestionadas y quiero también nuevamente decir y también a la sociedad civil al estado que el instituto va a seguir desarrollando su trabajo con independencia y autonomía y dando información pero sobre todo protegiendo las víctimas y previniendo las violaciones futuras de derechos humanos señor presidenta señores comisionados lamentablemente el embajador no tiene la razón lo que el estado ha dicho no es la verdad los balines de goma se usan no en hechos violentos no como reacción activa sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial lamento profundamente que el estado de mi país se permita sostener esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy día niños niñas y adolescentes en chile están viviendo menos me parece razonable que el estado de chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas que en nuestro caso igual que en INDH tienen nombre y apellido caras y rostros algunas lesionadas otros rostros no lesionados pero si en su cuerpo y sin duda también en su alma y lamento también la exposición que esta delegación hace al presidente piñera ante un organismo internacional al sostener información que no se condice con la realidad carabineros capacitados le puedo decir por si el señor bonito no sabe que carabineros tiene instructores de derechos humanos liderados por la coronel sosa que ha hecho un esfuerzo porque su institución respete los derechos humanos esos instructores en derechos humanos no son los que hacen la formación de las fuerzas policiales quienes hacen la formación de las fuerzas policiales son ex generales ex coroneles o personas en retiro que de derechos humanos no saben por eso por Kimberly una niña de 9 años con un brazo fracturado por Alexis un niño de 17 años torturado por la policía yo solicito expresamente que se acojan las peticiones que se han formulado por la defensoría de la niñez tanto al gobierno de Chile como a la comisión interamericana de derechos humanos bueno muchas gracias quiero por favor ya quiero para concluir hacer un reconocimiento lo hago en nombre de la comisión pero quiero expresarlo en nombre personal de lo que representó para mí personalmente esa demostración de la ciudadanía chilena hombres mujeres niños niñas y adolescentes que caminaron por las calles de Chile gritando paz amor comprensión solidaridad queremos derechos no queremos otra cosa que derechos por eso quiero concluir esta importante audiencia con el llamado de la comisión a buscar con esa fortaleza que tiene el pueblo chileno esa grandeza que tiene el pueblo chileno juntos la paz la protección de los más afectados por factores de vulnerabilidad que son conocidas una población que demanda sus derechos es una población fuerte es una población que tiene que llenar de orgullo a las autoridades de un país porque en esa en ese clamor por los derechos está el reconocimiento de la dignidad de todas las personas mi felicitación al pueblo chileno por eso y hoy agradecer a la sociedad civil a los chicos que nos que sé que nos han seguido en los medios de comunicación esas son las fórmulas que ellos saben utilizar muy bien con el compromiso de la comisión de coadyuvar a este esfuerzo de la construcción de o la reconstrucción de esa paz y de esa solidaridad y esa necesidad de seguir siendo Chile un ejemplo para el continente yo creo que eso es tiene que llenarlos de orgullo y de satisfacción y por eso la lucha por los derechos humanos es un compromiso de todos de todos autoridades y sociedad agradecer al estado chileno la confirmación de esta invitación colocando colocando la 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 aprobación de la visita de de trabajo en una primera avanzada para decirlo de alguna forma pero es la manera como la comisión prepara las visitas en loco para evaluar junto con la sociedad civil también en esa visita de trabajo los las consideraciones que la sociedad civil también tiene para ser atendidas en esa visita de trabajo muchísimas gracias a todos y todas por este acto de audiencia muy importante para la comisión y para Chile damos por cerrada la audiencia